y qué tal amigos aquí es final prime con con no bueno técnicamente no es una review pero tiene que ver con ella así que mis amigos de galactic geek store y ya empezaron a traer cosas de japón y por ahí les encargue cierto cd de cierto personaje de daidl master y aquí está y es el álbum de daidl master cinderella girls animation project o 3 es rosenberg angel de rango cannes aquí y bueno es sencillo solo trae esta canción lo otro no sé qué sea creo que es que traen las dos dos canciones o sea es el sencillo y el instrumental que nada más es la música y creo que la canción original que sale en el disco en el primer disco de cinderella girls y luego sale uno cuando está hablando el producer ahí y bueno aquí tenemos que tiene aquí unas cosas rojas aquí dice te dieron masters in the rangers rango cannes aquí trae unas imágenes de rango aquí aquí dice los tracks aquí dice rosenberg angel todos los créditos de este lado tiene un papelito que normalmente lo traen los discos japoneses y aquí trae el de anunciando el disco de love laica y la primera edición del disco de cinderella girls y aquí dice unas cosas japonesas que la verdad no entiendo y bueno creo que eso es todo vamos a abrirlo a ver qué tiene adentro y bueno aquí tiene eso mismo pero bueno como verde dorado algo así de ese lado tiene lo mismo nada más que sin la propaganda y bueno a ver vamos a abrirlo la magia y es un disco blanco con letras rocas metálicas dice la reproducción pública o bueno eso está prohibida hecho en japón por nipón columbia estéreo proyecto cinderella 2015 todos los derechos reservados del productor y del el dueño del trabajo reproducido reservados y vamos a ver qué tiene atrás tiene solamente unas plumas ahí cayendo les iba a poner la canción pero aquí dice que está prohibido así que no tendrán que comprarlo no sé si esté disponible en itunes pero yo así siempre prefiero comprar discos físicos es más bonito tenerlos ahí tiene aquí una tarjetita paso 1 no sé qué en esa página con ese código paso 2 aquí tiene un código que no sé qué sirve a paso 3 eso no viene en inglés al menos y no bueno ahorita bueno ahorita voy a ver qué dice ahí en la página y bueno aquí tiene el booklet tiene aquí más imágenes de ranco tiene aquí los tracks parece que si trae los los lyrics pero en en el idioma japonés pero este no lo sé leer pónganlo en con letras normales por favor y bueno eso es todo y aquí tienen los otros que es el de love laica el de el animation project 0 y el de star que es el 1 y bueno eso es todo no trae nada más la canción está muy padre la verdad de la cinderella girls creo que este fue la única canción que me gustó pero en sí el anime está muy padre me gustó mucho es el primero que veo de idon master creo que voy a ver los otros la verdad sí sí me gustó se los recomiendo ahí está la recomendación que no he hecho en como tres semanas pero bueno y eso es todo me despido también ranco nos vemos en la siguiente en el siguiente vídeo paz